Muy buenas, estáis viendo la puerta corredera, ¿no? Vale, bueno, pues quedaros con ella, porque cuando veáis toda la cocina vais a entender que aquí sí o sí había que poner puerta corredera. Bueno, yo creo que hay que ponerla en todas las cocinas, por obligación, por ley, tenía que haber la ley de las puertas correderas, tenéis que tener, y tenía que haber otra ley de tirar los tabiques y abrir las cocinas al salón. Pero bueno, por más aparte, la puerta corredera importantísima en esta cocina, que es una cocina muy, pero que muy estrecha. Os voy a contar un poco quiénes viven y el porqué del diseño de esta cocina para que comprendáis todo al detalle. Dos adultos con un niño, y a la hora de plantear la cocina había una serie de requisitos que había que cumplir. El primero es, querían un frigorífico más grande de lo normal, es decir, que no es de ancho 60. Ahí os dejo la pista, ya luego veremos. Segundo, no querían mesa en la cocina. Como os he comentado, es una cocina muy estrecha y no querían una mesa, así que había que ingeniarnosla para sacar algo a modo de barra, y además querían un mueble específico para el pequeño electrodoméstico. Y tercero, querían un aprovechamiento total y absoluto de la cocina. ¿Qué implica eso? Que había que aprovechar todas las esquinas y toda la parte por debajo de la barra, etcétera, que hemos hecho. Así que bueno, con todas esas premisas, ahora solo nos faltaba plasmarlo en una cocina que mide 4,40, 1,80, 2,60 de alto. Es decir, es una cocina que tiene, bueno, larga, está bien, 4,40, pero es muy estrecha y también tiene muy buen techo. Pero esa estrechez hace que condicione mucho el diseño de la cocina, como vais a ver ahora. Vamos a encontrar una puerta. La cada en blanco brillo, es decir, con uñero, es decir, todo entero de una puerta, ni un solo canto de PVC, ni nada, es decir, todo entero de una pieza. La parte alta sin tiradores, que ya vais a ver luego lo que hemos hecho con el uñero. Una encimera, que es para morirte. O sea, estas encimeras sí que son para comértelas, o sea, para besarlas. Es decir, el Decton, el modelo Natura 18 en acabado brillo. O sea, espectacular la superficie ultra compacta con sentido. Y luego tiene una equipación de electro-mésticos, bueno, pues tiene algo de cristal blanco de balay, lavavajillas de siemen, placa eje y una campana de hélica con wifi. Repito, con wifi que luego os contaré en detalle. Así que bueno, yo ya con todo esto estoy como loco por empezar a desgranar la cocina. Bueno, pues nos encontramos en la primera parte de la cocina, que es la parte más estrecha, la de 1,80. Por eso hemos aprovechado para hacer un amuelamiento en forma de L. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una columna que mide de fondo 20 centímetros y 36 centímetros. 36 por 20. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Aprovechar esa columna, ¿para qué? Para colocar un mueble que nos sirva para dar continuidad al fregadero y separarle de la columna. Ese mueble lo que tiene es un fondo reducido. ¿Por qué? Porque va apoyado en la columna. Como tiene 20 centímetros, hemos hecho un mueble de fondo 40. Regleta para que pueda abrir la puerta lateralmente sin que toque la pared. Y en este caso, bueno, es un mueble, como os comentaba, de fondo reducido con bandas. Y cierre progresivo con freno. Ya veis toda la cocina en blanco brillo. Y os decía, una vez que ya hemos librado la columna, ya podemos centrar perfectamente el fregadero en la ventana. En este caso hemos hecho un mueble de ancho 80 con dos caceroleros. El primer cacerolero con el corte en U para liberar los desagües. Y el segundo con los cubos de basura integrados. Porque imagina en una cocina de 1,80 m, encima tener por aquí danzando un cubo de basura. Pues ya apaga y vámonos. Grifo abatible, importante. Ventana, para que se pueda abrir perfectamente la ventana. Un grifo abatible. Dispensador de jabón de los que se recargan por arriba para que no se convierta en un infierno el dispensador. Y fregadero bajo encimera. Pues ya hemos liberado, ya hemos conseguido solucionar la zona de aguas. Llevándola a donde hay más luz en la cocina, a la ventana. Entonces, para dar continuidad a la forma de él, ¿qué es lo que hemos hecho? Desde aquí hasta aquí, y traducido en medidas, estamos hablando de un metro, con puertas de 35 centímetros, hemos hecho un mueble rincón ciego extraíble. Y aquí tenéis el extraíble, el resultado del extraíble. Claro, ahí vamos a ver para adentro. En este caso, vamos muy justos de medida. O sea, pensar que llevamos aquí el mueble, el fregadero de 80 y ya hay que pasar a la zona de cocción. Entonces, al hacer este mueble con esta puerta pequeña de 35, sí o sí había que meter un carro extraíble, porque es que imagínate que aquí va una bala, es que no puedes casi ni meter el brazo. Así que, si en todos los rincones, en todos los rincones os obligamos, o sea, os aconsejamos más que obligar a poner extraíbles, para haceros la vida fácil, en este casi era obligatorio. Bueno, pues ya hemos solucionado la vuelta de la cocina, es decir, esta parte en L, y nos vamos acercando a la zona de cocción. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues como el fregadero le tenemos aquí, aquí a mano derecha, el sitio más cómodo para poner lavavajillas era este, y en este caso hemos puesto un lavavajillas de 45 centímetros, integrable, con la tercera bandeja portacubiertos. Además, como os comentaba antes, la campana tiene conexión wifi, el lavavajillas también tiene una aplicación móvil para conectarse, o sea, aquí todos los termésticos son de ultimísima generación y todos conectados. Ya veis cómo queda la puerta con el uñero, que da continuidad a toda la parte alta y luego los cajones. A continuación, para separar la zona de cocción del lateral de la columna de hornos, ¿qué es lo que hemos hecho? Colocar un mueble de ancho 90 centímetros, primer cajón para los cubiertos, segundo cajón y por último el tercer cacerolero, bueno el tercer cajón, que es el cacerolero, más grande, pues bueno guardar las ollas, etcétera, el homenaje. Importante, acordaros, dos caceroleros, este cajón lo aquí lo hemos dividido en dos, cajón pequeño, cajón mediano, ¿para qué? Para que guarden la misma estética tanto por arriba como por la parte de abajo del uñero y al entrar nos canten la vista. Y ya por último, para terminar perfectamente de separar la placa de inducción del lateral de la columna de hornos, que lo hemos hecho un botellero de 15 y en este caso con botella palpán. Y cierre progresivo con freno. Antes de pasar a la parte alta ya estáis viendo el espectáculo que es toda la encimera del Decton Natura 18 con el acabado brillo, con ese veteado espectacular y además lo que hemos hecho ha sido forrar la pared del mismo material que la encimera, por lo tanto no es ni un enchufe, ni una junta de azulejo, ni nada. Y no solo se ha forrado al frontal, sino que si os fijáis, hemos forrado toda la parte de detrás del grifo, como sube por aquí, también hemos forrado este lateral de la pared para que todo vaya en consonancia. Bueno, pues una vez resulta la parte baja, vamos a la parte alta. En este caso, en la parte alta hemos optado por puertas de apertura laterales. Vale, bueno, pues hablar con los clientes no querían el sistema plegable y hemos optado por un sistema de apertura más normal, más habitual. Detalle muy importante, yo creo que lo voy a marcar con el metro, pero vais a ver mejor. Veis el cajetín del rollo del store, por detrás está el cajetín de la persiana. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Colocar una regleta de 8 centímetros, o sea, una señora regleta, ¿para qué? Para separar los muebles y que no nos tropice la apertura con el store. Entonces, abres la puerta, apertura lateral y llega justo hasta la manecilla de la ventana. En este caso, bueno, pues un mueble con bandas y este mueble tiene de ancho 45 centímetros. 45 centímetros si lleva una tira de luz led por debajo. A continuación que tenemos un mueble de dos puertas de 90 centímetros. ¿Para qué? Para coger justo donde empieza la puerta del rinconero y justo donde termina la puerta de la vajilla. ¿Para qué? Para que las líneas nos vayan casando perfectamente. Ya habéis visto que las puertas bajas, ¿cómo es el uñero? Y lo que hemos hecho en la puerta alta, hemos recortado la pestaña del uñero, la hemos cortado y hemos dejado esta hendidura para que puedas meter los dedos. Así que fijaros, en vez de poner el perfil cola oculto, que se pone muchas veces, para seguir con el mismo modo de puerta, hemos recortado el uñero y metes la mano y abres perfectamente. Y en este caso, bueno, pues un mueble de dos puertas, en el cual aquí dentro estamos viendo este cajetín. ¿Y este cajetín por qué es? Porque aquí hemos metido un enchufe oculto que va por debajo del mueble. Perfil metálico en las bandas, para que resistan mucho mejor el peso cuando se cargue. Y para terminar la parte alta que hemos hecho, 90 de la placa, más 15 del botellero. Entonces hemos hecho un mueble entero, es decir, un mueble de una pieza, de 105 de ancho, 90 más 15, con apertura dos puertas. Como llevamos una campana, en este caso llevamos una campana de ancho 90, a mano derecha del mueble nos sobra un espacio. ¿Qué es lo que hemos hecho en ese espacio? Colocar otro aplique de enchufes. Conseguimos tener otro punto más para poder enchufar todo el pequeño electro méstico y no tenemos ni un solo orificio en el frontal. Por lo tanto, imaginaros qué feo quedaría ver aquí una caja de enchufes rompiendo este veteado espectacular. Así que la caja, el cajetín que veis dentro del mueble, corresponde al enchufe que va por debajo. Y como siempre, estos muebles son total y absolutamente accesibles. Accesibles y útiles. Porque bueno, como veis, el espacio que queda alrededor de la campana sirve de almacenaje. Antes de pasar a ver la columna de hornos, como os comentaba, la campana wifi. ¿Qué quiere decir que tiene wifi? Que lleva una aplicación móvil. Es decir, al comprar esta campana te descargas la aplicación móvil inélica y desde ahí puedes manejar todas las funciones de la campana, pues está en marcha, regular la luz, te indica si los filtros están saturados de grasa, etc. Así que este es el futuro que ya va llegando, pero que ya le tenemos. Y por último, la columna de horno micro. En este caso, para guardar la misma línea que toda la parte baja, es que esto es importante. Porque si os fijáis, voy pasando por aquí la mano, voy pasando por aquí la mano, voy pasando por aquí la mano y el primer cajón coincide con todos los cajones, con toda la primera línea de los muebles bajos. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos colocado horno de 45, porque si lo hubiésemos colocado de 60, el microondas se nos va muy arriba. Y en este caso no queríamos que el microondas se nos fuese tan arriba y queríamos mantener la misma línea en la parte baja. Así que, 45 microondas, primer cajón, siguiendo la misma estética que el mueble placa, segundo cajón mediano, y por último, el cacerolero, que guarda la misma línea con todos los de abajo. ¿Vale? O sea, acordaros que el mueble fregadero, primer cacerolero, grande, cajón pequeño, cajón mediano, cajón pequeño, cajón mediano y el último guardando la línea. Y el mueble alto, al revés, perdón, puerta de apertura lateral con pulsador. ¿Os acordáis que al principio uno de los requisitos era que había un frigo grande? Bueno, pues aquí tenemos una cocina de 4,40 x 1,80 con frigo de ancho 70. Bueno, yo siempre esto lo recomiendo, o sea, siempre que podáis poner el frigorífico un poquitín más grande del habitual, que es 60, muy recomendable. Es más, casi que lo recomiendo muchas veces antes que los frigos americanos, porque eso sí que realmente os ocupa mucho espacio y muchas veces sé que es vuestra ilusión meterles, pero hay veces que en las cocinas complica mucho la vida. Así que, en capacidad de almacenamiento, un frigo de ancho 70 cumple todas vuestras expectativas seguro. En cristal blanco de balay, puerta superior con apertura abatible, el altillo frigorífico, y toda la cocina va, como podéis observar, con cierre al techo. Es decir, acordaros que os he dicho que tiene 2,60 de techo, por lo tanto, lo que sobraba cuando han terminado los muebles, lo hemos cerrado todo al techo para que no quede ni un solo hueco que convierta la cocina en un auténtico infierno. Creerme que, como se deje ese hueco arriba, es un incordio. Seguro, además muchos de vosotros que tendréis una cocina antigua y estaréis pensando en reformar, sabéis lo que os digo. Y llegamos a la parte más bonita de la cocina, la más divertida, la que más he disfrutado. ¿Sabéis por qué? Porque aquí es donde hemos cumplido otros requisitos iniciales. No queremos mesa, pero queremos algo que nos haga la función de mesa, que nos sirva de encimera y que cumpla un poco pues todos esos requisitos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una barra de fondo 50 centímetros en el Tecton Natura 18. Y además, la parte de baja de la barra, que es lo que... Bueno, hemos hecho la barra y hemos aprovechado dos cosas. Una, que tenemos el radiador en la parte inferior, por lo tanto, al poner la barra ya le estamos prácticamente ocultando. Dos, tenemos la barra que junto a este pequeño ventanal de acceso al salón, pues nos permite comunicarnos perfectamente. Es decir, puedes estar aquí desayunando y tienes ahí al crío, hablando con tu mujer, con lo que sea. Y aquí también me detengo. Siempre que podáis, en todas las cocinas, aunque sea abrir un pequeño... A lo mejor no te digo de tirar un tabique, porque muchas veces no es posible. Pero abrir un pequeño espacio que comunique dos estancias, de verdad os digo que no veáis lo que ganáis, tanto en comodidad como en la sensación de amplitud. Así que, este pequeño ventanal, que mira, además, y digo lo de pequeño... Porque mide 80... Mide 80 por 80. O sea, que fijaros que un hueco de 80 por 80, que en muchas de las cocinas se puede hacer un hueco de 80 por 80, y os garantizo que os cambia total y absolutamente la cocina, pero radical. Así que, barra, tapamos radiador, ventana, debajo de la barra... ¿Veis, no? Mira, 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 mira dónde me todo amado. Hemos aprovechado también este hueco, acordaos que os dije, hay que aprovechar todo aquí al centímetro. Pues debajo de la barra, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un mueble de ancho 60 con dos caceroleros. Y además, con un matiz muy importante, porque si nos fijamos en el zócalo, vamos bajando un poco, tenemos esa abertura de plástico. ¿Y qué es? Que la casa tiene aspiración centralizada. Por lo tanto, hemos colocado en el rodapié el sistema para que se pueda invocar ahí el tema de la aspiración centralizada. Así que, hemos matado bajo un tiro. Más capacidad de almacenamiento, la aspiración centralizada, ocultamos el radiador y, por último, otro de los requisitos. Queremos un mueble para el pequeño de trovéstico. Pues esto hay que solucionarlo de alguna manera. Pues así se soluciona. Hemos hecho un mueble persiana, en este caso de ancho 60, en color blanco, porque aquí ya veis que toda la cocina es blanca, es que es una cocina muy pequeña, aquí el color blanco era casi obligatorio. Ya le hemos dado un toque de color entre el suelo y la encimera. Y el mueble blanco, con todo el homenaje para el desayuno, como podéis ver, las tazas, todo el café, etcétera. El pequeño de trovéstico enchufado con sus dos apliques en la esquina, o sea que en este caso aquí tenemos la cafetera y la parte alta de almacenaje. Claro, poneros en situación, llegamos por la mañana, quiero prepararme el café, cojo la taza, pongo aquí, me preparo el café, me pongo aquí a desayunar con todas las galletas, los cereales, etcétera. Taza, lavo, vajillas, cierro la persiana y aquí no ha pasado nada. Ya está, se acabó. Ya me puedo ir a trabajar. Oye, que cuando venga de trabajar y llegue a casa y vea esto recogido, es otra cosa, ya es otra cosa. Y además, ¿qué ocurre? Que con el mueble persiana, como es en vertical, la apertura, pues no tenemos ninguna puerta que nos entorpezca y nos coma parte de la encimera. Así que vamos a guardar la taza, que al final me voy con ella. Así que bueno, aquí tenéis ya uno de todos los requisitos cumplidos. Bueno, espero que hayáis cogido un montón de ideas y sobre todo si os sentís identificados que tenéis una cocina muy estrecha y no sabéis qué hacer con ella, yo creo que es este vídeo. Este es vuestro vídeo y además, para terminar de ayudaros y que salgáis de dudas y que nos empecéis a llamar, aquí os dejo todo lo que cuesta. Muebles, electrodomésticos, encimera. Así que bueno, si es que ya lo tenemos todo y solo me falta deciros, financiación 24 meses sin intereses. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.